Unita más, unita más, unita más y nos vamos Unita más, unita más, completa la Javi y nos vamos Unita más, unita más, unita más Y volvemos otra vez Marcando tu propio estilo Con más sabor La obra poderosa de Don Tais Apúrese compita que hasta ahora Ya me debe estar buscando la tóxica Apúrate compita que hasta ahora Ya me debe estar buscando la tóxica Toda la semana he tomado contigo Ya mi esposita se ha enojado conmigo Por tomar toda la semana contigo Ya mi esposita se ha enojado conmigo Unita más, unita más, unita más y nos vamos Unita más, unita más, completa la Javi y nos vamos Oye mi esposita se ha enojado conmigo Unita más, unita más y nos vamos Apúrese compita que hasta ahora Ya me debe estar buscando la tóxica Apúrate compita que hasta ahora Ya me debe estar buscando la tóxica Toda la semana he tomado contigo Ya mi esposita se ha enojado conmigo Por tomar toda la semana contigo Ya mi esposita se ha enojado conmigo Unita más, unita más, unita más y nos vamos Unita más, unita más, completa la Javi y nos vamos Unita más, unita más, completa la Javi y nos vamos Unita más, unita más, completa la Javi y nos vamos Y nos vamos por todo el Ecuador Y volvemos otra vez Marcando tu propio estilo Con más sabor La mamá poderosa de Don Tain